Justamente el área de tráfico y vialidad de nuestro gobierno municipal del Alto es en tus botas y hemos decidido justamente ponernos las botas para poder primero estar en los zapatos de los guardias de transporte. Hemos recibido varios acontecimientos un poquito lamentables, han golpeado a un guardia hace un par de semanas atrás. A veces la intolerancia de la población y en particular de algunos choferes que no respetan a su ciudad pues ocasiona este tipo de eventualidades. Son 350 guardias de transporte que prestan su servicio dentro de la institución. Están divididos en tres grupos. Un grupo de ellos que está en la noche es el que más sufre muchas veces la presión de la carga de tráfico. Y bueno, estamos aquí para poderle decir a la población que queremos sensibilizarnos. Todos podemos hacer nuestra parte para poder mejorar y lograr una ciudad mejor. Tolerancia y también el respeto, los semáforos que son importantes. Muchas veces la población está apurada y corre, cruza, no hay un orden. Y claro, los transportistas para sumar que generan sus paradas muchas veces en las esquinas. Todo eso forma parte del trabajo de la guardia de transporte.